Moral, por ejemplo, para citar uno de ellos, y no solamente debe haber uno, deben haber varios en Perú, o muchos, pero parte de esa responsabilidad, no solamente nosotros, insisto, porque toda esta formación no solamente se hace en el colegio, se hace en todo, y como país nos estamos educando bien. Por ejemplo, el colegio trata de hacer todo esto, y en casa, ¿qué pasa? Que el colegio dice, yo he visto a veces el colegio que dice, estamos en la semana de respeto, ¿no? Se está trabajando el valor de respeto, en una semana, todo un mes, y yo esa parte, yo respeto, pero no estoy de acuerdo en que las unidades, por ejemplo, en este mes se va a trabajar el valor de respeto, en el otro mes se va a trabajar el valor de responsabilidad, como si los valores se pudieran programar. Pero los valores tienen que ser pensales, tienen que ser en la vida diaria, y es más, los valores no van a acompañar toda la vida, ¿no? Para que no pongan en la programación como una cuestión ahí, este, bueno, decorativa. Me parece interesante, ¿no? Porque esta es la semana de respeto, ¿y qué va a pasar? ¿Nos olvidamos de respeto? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, no podemos trabajar de esa manera. Además, al respeto no se enseña en cuadernos, no se enseña en la mente, sino después de la mente, porque sí, se tiene que disciplinar de manera cognitiva, después tiene que pasar a dónde? A la acción. Pero la pregunta es, si el profesor enseña eso y tiene esa acción, ¿puede servirle modelo a la estudiante? Pero si no la tiene, entonces el estudiante que dice, ah, me dice una cosa, pero le hace otra. Y en casa también, ¿no? Va y dice, en casa, el profesor me ha enseñado esto, que me hago de todo de esta manera, pero veo a mis padres que no hacen eso. Entonces, ¿cuál es el modelo que tengo en mi casa? ¿Cuál es el modelo que tengo alrededor? ¿Cuál es el modelo que me dan los medios de comunicación? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde está ese rol de sociedad educadora? ¿Dónde están las autoridades o las organizaciones que tienen que hablar? Porque en el Perú tiene que haber una buena educación. O sea, que aquí priman otros intereses, menos el de la educación, ¿no? En Turquía, yo no he tenido la oportunidad de viajar a Turquía, pero sí he tenido colegas que he viajado. Y me han contado que, por ejemplo, cuando se han ido a Turquía, ¿cómo es allá la idiosincrasia, cómo es la mentalidad de los turcos? Cuando se dice que en los periódicos no sale ninguna noticia negativa, todas las noticias son de positivo. O sea, salen que los estudiantes han ganado premios, salen que un ciudadano ha hecho una buena acción, salen cuestiones culturales, y de la cuestión policial sale muy poco porque eso lo ve de manera interna en el Estado. O sea, ahí no hay nada de chingos, nada de esas cosas. Que las hay seguramente, pero no las publican. ¿Por qué? Porque no es la forma de llegar de ellos. Pero en el caso de un medio de comunicación llamado periódico, o sea, mira o analiza todo el contenido, casi todo el contenido, justamente los periódicos, la televisión, son... Yo intento venir a ese curso, por ejemplo, a prender la televisión un rato, incluso con el canal que aprendí, que era, no sé, el canal 2, me parece, estaba viendo que uno y se ha peleado con una señorita. Entonces, ¿a mí qué me interesa? ¿Se dan cuenta de esos contenidos relevantes que da la televisión a la sociedad? O sea, ¿a qué nos interesa a nosotros como sociedad? La relación de dos personas. Está bien que son públicas, pero o sea, no puede decir que es una cuestión mediática, pero todo el mundo se ha interesado en eso. Y cuando uno va y comienza a hablar y interactuar con otras personas, no habla de temas relevantes, sino habla, y mira, ya se ha peleado con uno, mira, ya se ha peleado con este y con la coser. Hemos caído en lo que cosa, en la conocida social, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién educa eso? Los medios de comunicación, ¿no? Y uno de los medios de comunicación muy potente, ¿quién es? La televisión. La televisión. Entonces, tenemos que decir a nosotros, no vamos a poder contra eso. Nosotros no vamos a poder contra eso. Entonces, ¿qué tenemos que decir al estudiante? A que desarrolle qué cosa. Entonces, ¿cuál de estas dimensiones nos tendría que ayudar, por ejemplo, para que el estudiante sepa discriminar y sepa bien gerenciar qué contenidos tiene que aprender de la televisión? Porque si no hacemos eso, no vamos a poder. Haciendo un mil marchas contra la televisión, eso no va a acabar porque, o sea, ¿prima qué cosa nos interesa? Sepan. ¿Cuál de estas dimensiones tendríamos que trabajar para que eso se dé? Por ejemplo, un ciudadano o una persona tenga ese pensamiento crítico. De decir, bueno, esto no voy a ver, esto sí voy a ver. Y si lo veo, no lo asimismo, solamente me divierto, me distraigo, pero no me sirve como un orientador de vida, ¿no? ¿Qué tendría que ser? ¿Cuál de las partes? Primero la parte que pasa, auditiva, pero que no afecta, ¿no? Y después, ¿qué más tendría que ver? ¿Qué más me ayuda a ti? La parte afectiva y la parte social. ¿La parte qué? La afectiva y la social. ¿Ya? ¿La parte social de qué? La afectiva. La moral. La moral. ¿Todo? La afectiva. Todo. Claro, pero por eso es esencial que enseñemos todas estas dimensiones. ¿Qué pasaría si enseñamos solamente esto? ¿Qué son los medios de comunicación, cierto? Y no gerenciamos lo demás. Ese estudiante va a ser muy vulnerable a todos los contenidos que hagan la televisión. Va a ser empresa fácil de todas las sesiones negativas que pueda hacer, ¿qué cosa? Tentado. Pero, ¿saben qué está pasando en los apareces de hoy? Sea públicos o privados. Y eso nos manda con nuestros apareces en el mundo. Con un dedo. Nos estamos dedicando mucho solamente a qué cosa. A la parte prometida. Y lo demás lo estamos dejando delante. ¿No? Entonces el maestro se va a la lucha de entrar al aula y ya llenar de cosas en el cerebro aquí. Pero no de saber relacionarse con los demás. No de quererse a sí mismo y de querer a los demás. Y no de qué. De respetar las normas y las reglas. ¿A través de qué? De la ética y de los valores. Pero eso tiene una razón. El tema es que muchas veces tenemos la equivocada idea de que el alumno tiene que tener como... Si ya tendrían tres conocimientos en el cerebro para poder pasar a la siguiente carrera en la universidad. Los padres no hay un mejor problema que va a utilizar. Si ves que en un colegio existe todo eso, no le da mucho valor. Le da mucha valor a los colegios académicos. Claro. Le da mucho gusto. Y si te llenas de conocimientos, te voy a vivir en el cerebro. Claro. Como sistema, ¿no es cierto? Como sistema. Pero ¿qué es en su interés? Claro. Por eso digo. Vamos a empezar que la educación estaría en todo. ¿Y por qué pasa para apostar en lo auditivo? ¿Sabes por qué? Porque como somos educación secundaria, ya se acerca de cosas. No, no. 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 Él te da una orientación hacia la vocación de una profesión. Y tiene... ¿Cuál es el cerebro de Perú? Que él tiene que ingresar a dónde? A una universidad. Es importante. Y nos apanamos en eso. Creyendo que así va a conseguir. Y de hecho que seguramente va a entrar la universidad. Y se va a convertir en ¿qué cosa? En un profesional. Pero ¿qué tipo de profesional y qué tipo de ciudadano estaremos formando? Como solamente está ingresando. La pregunta es ¿cómo reivindicamos un chipatá de la familia? Claro. ¿Cómo nos guinamos a nosotros? A todos, ¿no es cierto? Estamos todos involucrados. Pero en el campo, nosotros vamos a intentar. Claro. Por eso. Y el sistema otra vez nos absorbe. Y eso queda solamente ¿qué cosa? En un ideal. Y hay un divorcio. Y hay un divorcio. Ya está. Pero tenemos que seguirle algo. ¿Ya? Porque... Si no hacemos esa labor, caemos ¿qué cosa? El pesimismo. Y el pesimismo nos va a llevar a lo mejor mismo. Entonces esta situación nunca va a cambiar. Sin embargo, hay algunos elementos de juicio que nos podrían decir que Perú ha variado. Ha cambiado mucho. Hemos evolucionado. Y hemos evolucionado positivamente. No al reino que se quiere, pero por lo menos vamos a evolucionar. Y se nota ¿no? No solamente en la parte de desarrollo económico, sino también en algunos indicios de desarrollo social. Pero... ¿Ahorita estamos en crisis de qué? Estamos en crisis de valores. Miren, hemos llegado al punto de que ya... Antes uno salía los domingos con su familia a comer y se sentía tranquilo en un restaurante. Y ahora prefiero comer en mi casa porque si voy al restaurante y estoy mirando a que la va a entrar. Entonces con ese miedo, ni siquiera se disfruta la sensación de buen gusto. No puedo ir al cine, no puedo... No puedo ni siquiera este... Tener la seguridad de tomar una movilidad pública porque puede subir alguien. O sea, ¿cuál es la sensación de nosotros? ¿La sensación de qué? De inseguridad. Pero la pregunta es... ¿Y esa sensación de seguridad? ¿La crean quién? ¿La crean personas? ¿Y esas personas han sido formadas dónde? ¿En el hogar? ¿Dónde más? ¿En el cuerpo? ¿Ven? Entonces, ¿dónde estamos? O sea, ¿estaremos educando bien? Entonces aquí tiene que haber qué cosa? Una... ¿Qué le podemos decir? Una vigenería, la cosa que estamos haciendo. Entonces, por eso le decíamos... ¿Qué es más potente enseñar? Eh... ¿Un contenido? ¿O un aprendizaje? ¿Qué es más potente enseñar? Eh... ¿A comer pescado o a pescar? A pescar, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando yo le doy el contenido de un estudiante, ¿qué cosa le estoy enseñando? ¿A pescar o...? ¿O a comer? Solamente ingerir, ¿no? ¿Cierto? A ingerir contenidos y alimentar y nutrir qué cosa. Mi dirección solamente cognitiva. Porque me lo pide el sistema, ¿no? Pero démosles algo más, ¿no? Nosotros, como un cruz adicional, no seamos uno más del sistema, sino démosles algo adicional a nuestros estudiantes. En nuestra colaboración o en nuestra organización, ¿qué vamos a hacer? Démosles un poco de todo esto. De la parte cognitiva, pero también de la parte, ¿qué cosa? Social. Social. ¿Qué más? De la afectiva y la parte con algo. Se van a sus clases donde cada uno aprende por sí mismo y cada uno aprende de su propio saber. Es decir, no tiene que compartirlo con temas internacionales, ¿cierto? Y nosotros en educación secundaria, de repente, eso no sé si es una fortaleza o una debilidad. Este, tendremos mucho por la suerte tan, eh, tan rígida que tenemos y tenemos que utilizar a lo máximo el tiempo que creemos que formar grupos en un espacio del aula es perder tiempo. No entramos apulados a editar nuestra clase, ¿cierto? Ni siquiera hacemos relaciones sociales entre nosotros. Y a veces ni siquiera dialogamos con nuestros estudiantes, ¿no? No sabemos ni siquiera, ni estamos pendientes de sus necesidades, de sus sentimientos, de sus intereses o su deseo. Lo que nos interesa a nosotros es a mí, mira, tanto el sistema nos ha oprimido que ya prácticamente nosotros también nos lo hacemos creer. Que estamos solamente aquí, ahí también nos permite la clase. No es nada de hablar. Y acuérdense que ustedes también son tutores, ¿sabes? Ya, eso es otra de las cosas que también el profesor de secundaria se ha olvidado. Piensan que los autores dicen, yo no soy tu tutor. ¿No? Porque el siguiente puede decir, este profesor, ¿le puedo contar algo? Yo siento confianza en usted. ¿Y qué dice el profesor de secundaria? Sí, pero yo no soy tu tutor. Cuéntanos tus tutores. Ya perdí qué cosa. Ya perdí un caso de confianza y mire cómo contestamos. O sea, es que no me interesa. Siento que el estar con él un ratito es perder el tiempo. Entonces digo, por atenderte a ti, voy a dejar de atender a todos y a todos que les interese. La parte que no sé, contigo y a mí también. Esas partes tenemos que ir a valorar. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Vuelvo otra vez a atender. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son siete. Aquí hay unos sí más importantes que los demás. Porque sin él no seríamos nada. ¿Quiénes son? Los estudiantes o los docentes. El resto también son importantes. Pero hay menos importantes que este. Sin él o sin este actor, los demás no seríamos nada. Y se nota, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una escuela no hay estudiantes y asisten profesores, directores, como que la sensación es masiva, ¿no es cierto? Hay masiva y procesión. Ya está. ¿Cuáles son los sujetos? ¿Cuáles son los elementos del currículo? Los elementos del currículo son seis. Ya. Vamos a ponerlo con la gama. Lo hacemos aquí en la sala para poder avanzarnos un poquito también. Y después lo metemos en eso de ahí. A ver, ¿cuáles son los elementos del currículo? ¿Dónde para acá? Perdón, los procesos. Estos son los procesos. Curriculares. Si yo voy a hablar de un currículo, ¿cuál es el currículo que nosotros utilizamos nosotros de manera oficial? ¿No? Un currículo de clasmar. Un currículo que se plasma toda la parte cultural de nosotros, ¿no? Pero nosotros siempre hablamos de este término, ¿no? Educación. 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 Irá. Ya está. A ver, analizamos estos tres términos en unos minutos ¿Qué cosa es pedagogía? ¿Qué cosa es educación? ¿Qué cosa es... Mirá Ajá ¿Qué cosa es la pedagogía? A ver ¿Qué cosa es la pedagogía? Por eso es que la pedagogía proviene de dos términos O carlos griegos, que eran paydos Que significaba niños, ¿cierto? Y gotos Que significaba cuidador Y protector Entonces, ¿quiénes eran los payados En la época griega? Eran los que cuidaban Que protegían a quienes? A los niños Y en ese cuidado Y en esa protección, ¿los tenían que ¿Qué cosa? Los tenían que educar ¿De acuerdo a qué cosa? A los que yo sabía Y así nace el término de pedagogía La pedagogía ahora, ¿qué cosa es? Es una ciencia ¿No? Bien legal La pedagogía es ciencia ¿Es ciencia de qué? Es ciencia de la educación Entonces, cuando nosotros hablamos de pedagogía Estamos hablando de qué cosa? De ciencia Y hablar de ciencia, ¿qué significa? Que acá hay qué cosa Todo lo que tenemos acá es conocimiento Espíritu o conocimiento científico Es conocimiento científico Dice entre tres cosas Que hay artesanos Hay técnicos y profesionales, ¿no es cierto? Entre artesanos, técnicos y profesionales ¿Quién utiliza el conocimiento vulgar El conocimiento empírico? Los artesanos ¿No es cierto? Y tal vez hasta los técnicos Algunos autores Pero los profesionales Como han pasado ese lapso de un instituto O de una universidad Ahí los han formado ¿No es cierto? Para tener qué cosa? Un bagaje de conocimiento No empírico Sino de conocimiento de qué cosa Científico ¿De conocimiento científico qué cosa es? Que puede ser una teoría O puede ser una ley O puede ser acciones ¿Qué es conocimiento científico Dentro de esas tres impresiones? Tiene conocimiento que ha tenido qué cosa Que al rigor De ser estudiado bajo el método científico Y que al final ha concluido Que ese conocimiento puede ser Qué cosa Verificado O que puede ser demostrado Hay diferencia de conocimiento empírico Que no se puede generalizar ¿No es cierto? Ya está La pedagogía como ciencia Y tiene conocimiento científico ¿En qué se convierte? Se convierte En teoría educativa Pero si acá está La teoría educativa Acá debe haber autónomo ¿Cierto? Ya está Ahora Si la pedagogía es ciencia La pedagogía es posible Estudia la educación Pero como ciencia No la estudia sola Se necesita de ciencias ¿Qué cosa? De ciencias auxiliares ¿Qué ciencias auxiliares Nosotros conocemos Que permiten a la pedagogía Estudiar Obtener como objeto El estudio de la educación La principal ¿Cuál es? La psicología ¿No es cierto? ¿Qué otra? Que estudia el hombre Como ser cultural La antropología Que estudia el hombre Como ser social La sociología Que estudia el hombre Como está Con toda su capacidad corpórea ¿No es cierto? La antropología Que estudia ¿Cómo puede ser Todo el bagaje cultural De una sociedad En un determinado contexto En un determinado contexto ¿Cómo se puede transmitir De generación en generación? ¿Cómo se llamaría Esa ciencia Que hace que todos los contenidos O todos los saberes culturales O todo ese capital cultural De un determinado contexto Se vaya transmitiendo De generación en generación? ¿Cómo se llama esa ciencia? ¿Sabes cómo se llama? El público ¿No? El público es eso ¿No? Es un conjunto de experiencias Organizadas Planificadas Sintematizadas Para hacer que la cultura No muera Y se vaya transmitiendo ¿Qué cosa? De generación Es generación Por eso ¿Por qué creen que En el currículo hay historia? ¿Por qué se ha tomado ¿De qué cosa? De la cultura de un pueblo Y acá se sistematizan Para que estas nuevas generaciones La vayan aprendiendo De manera organizada Y sistemática Por horarios Por ciclos Por niveles Que una vez que crecen Ya tengan Todo ese bajo De estructurar Y simplemente Puedan desarrollarse En un determinado contexto Si no se enseñara eso De integración De generación De manera formal De repente Se podría enseñar De manera informal O no formal Pero de repente Aquí nos aseguramos De que la cultura no muera ¿Ya? Ese es el público Pero también hay Otra ciencia auxiliar Que hace que ese proceso Se desarrolle ¿No es cierto? A través de un proceso De enseñanza y adolescente ¿Cómo se llama eso? La vida Y hay más ciencias auxiliares ¿No? Está acá Ahora la neurociencia Está la gestión Está la administración educativa En fin Hay un sinnúmero De ciencias auxiliares Que auxilan a la pedagogía Porque la pedagogía Tiene como objeto De estudio ¿A quién? A la educación ¿No es cierto? ¿Quién es el objeto De estudio De la pedagogía? La educación Entonces a ver ¿Qué cosa es la pedagogía? Es la ciencia En la cual nosotros Vamos a encontrar ¿Qué cosa? Los conocimientos científicos Porque la pedagogía ¿Qué cosa es? Es la teoría De la educación Y para ello Se auxilia En diferentes ciencias Ya está Nosotros somos pedagogos Somos educadores ¿Qué cosa es? Todo esto Todo esto es el contexto social Y la educación ¿Qué cosa es? Lo interesante de la educación Dice que primero Aquí Hay un adulto Y hay un adulto Y hay un adulto ¿No es cierto? Y que también Hay otros como él De la misma edad O pueden ser mayores Que él también Pero dice que el hombre Aprende en interacción No aprende solo Si no aprende ¿Qué cosa? En relación con él En relación con él En relación con este Con este Y con este Y ellos también ¿Qué cosa? Al inversa ¿No es cierto? De manera que cosa Bidireccional ¿Cómo se hace ese proceso En el cual Uno se relaciona Con el otro Y todos se relacionan Los unos con nosotros ¿Cómo se hace ese proceso? Que es parte de la educación Y que uno dice Que aprende así ¿Cómo se hace ese proceso? Es el proceso de social De socialización Si no hay socialización No hay educación ¿Ya? Ahora Dice que nosotros Nos socializamos Pero para Intercambiar ¿Qué cosa? Experiencias Pero esas experiencias ¿De dónde salen? ¿Saben de acá? Porque acá ¿Qué cosa hay? Hay historia Hay costumbres ¿Qué más habrá En ese contexto? Hay creencias Hay bioma Hay tecnología ¿Qué más habrá? Hay turismo ¿Qué más puede haber? Hay deporte ¿Qué más? ¿Cómo se habla esto? En pocas palabras Y hay muchas cosas más Me estoy olvidando ¿Cómo se habla esto? Si hay historia Hay costumbres Hay tecnología Todo lo que crea Todo lo que crea el hombre ¿Cómo se llama? Cultura Cultura Perfecto Todo lo que crea el hombre ¿Qué cosa es? Cultura Entonces miren Dicen que en ese proceso De socialización Lo que intercambiamos ¿Qué cosas son? Son ¿Qué cosa? Elementos culturales Y es por eso que dicen Que la educación ¿Qué cosa es? Es un proceso Sociocultural No se viene de eso La educación Es un proceso Sociocultural Y lo que tiene que hacer La educación ¿Qué cosa es? Socializarlos Pero socializarlos A medida ¿Qué cosa? Lo demuestra Cultura Y después Otras culturas Forales ¿No? Si no se da eso No hay educación La pregunta es ¿La educación Que se da en una escuela ¿Cómo se llama? Si aquí Todo esto se da En un lugar llamado De situación educativa ¿Listo cómo se llama? Se llama educación Formal ¿No es cierto? Si se da De manera Improvisada Descontránea En la calle En la familia ¿Cómo se llamaría eso? Eso se llama La educación Informal ¿Y si tienes Algunos indicios De planificación O de semi-planificación De semi-organización ¿Cómo se llama eso? ¿Usted es el mismo Educación? Adelante Educación No formal Por ejemplo Ese espacio de aquí Gracias Este espacio de aquí ¿Cómo se llamaría? ¿A qué espacio? ¿A qué dimensión De la educación Respondería? Aquí 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 hay un espacio Más o menos De planificación De organización Hay un horario Pero ustedes Vienen solamente Van a venir solamente A los días sábados ¿Cierto? No estamos improvisando Pero Esto no está Bueno Polarizado ¿Cierto? No está dentro De la Normatividad ¿Qué situación De la educación Sería esta? ¿Educación informal? ¿Formal O no formal? No formal Si un estudiante Estudia En una institución Educativa Inicial Primaria Secundaria De educación Básica Educativa Educación Básica Especial Educación Superior ¿Cómo sería? ¿Eso sí es educación Formal? Porque Un estudiante Para decir Educación Formal Es que todo Acá Está certificado ¿A quién? A nombre De mí De la nación ¿Está Enfaldado ¿Por quién? Por el Estado En cambio Acá Enfaldado 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 No debe Estar Enfaldado Por el Estado Si no De una empresa De una ONG De una entidad Privada Y la educación Informal Es que sí ¿Qué cosa es? Es espontánea No es improvisada Por ejemplo Yo veo A ver aquí A un abuelo Contándole Sus experiencias Pasadas A su nieto Eso ¿Qué cosa sería? ¿Es educación? Por eso le decimos Que la educación Estaría de todos No solamente Estaría de nosotros Nosotros ¿Dónde estamos? Solamente Estamos nosotros En educación Formal Aquí estamos Nosotros Pero ¿Qué pasa Cuando el estudiante Está en educación Formal? ¿No? Y acá está Su casa Y aquí está La sociedad Sale de aquí ¿Y a dónde está? Ya está En el contexto Social La pregunta es Si aquí Le hacíamos algo O acá Aprenderá ¿Qué aprenderá Acá afuera? ¿Y qué aprenderá Acá dentro De la casa? ¿Habrá coherencia En el texto 3? ¿O habrá incoherencia? Porque de repente Acá le sirven valores Sale el contexto Y qué cosa observa Qué cosa ve Antivalores Y ingresa a su casa O a su retoma familiar Y qué ve Puede haber valores O puede haber Antivalores Entonces miren Esa incoherencia Que hay Todo eso Es saludación ¿No? O sale acá Y ve que Hay una autoridad Corrupta ¿Ves qué dicen? Me están hablando De honestidad En el palo Y salgo a la sociedad Y hay corrupción O acá me hablan De honradez Y por mi casa En China Hay una persona Que vende drogas Y mira cómo vive Tiene carro nuevo Bonita casa Viste bien Entonces ¿Y yo qué digo? ¿Por qué tendrían De optar? ¿Cuál sería La fortaleza De ese estudiante? Miren Acá le enseña A ser honrado En la escuela Sale a casa Y ve que Ir de esquina Y hay alguien Que vende drogas Y que no lo da presa Y que vive bien Y que vive con confort Y que vive con lujo Y que vive con dinero La pregunta es ¿Qué dimensión De educación Que hemos estado Dando en día de hoy Tendría que trabajarse Para que no caiga En esa tentación? ¿Por qué podría decir? Finalmente ¿Para qué sube entonces? Pero el poco De la droga Se mide con todo Lo que tiene que decir ¿Cuál sería Esa impresión Que lo haría fuerte Para no caer En esa tentación? De lo que hemos Comenzado aquí La cognitiva La afectiva La social La psicoterapia O la moral La moral Y si eso No se ha trabajado En la institución educativa ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa Porque es estudiante? Es vulnerable Se la encuentra Cae en paz Entonces Pero lo que vamos a ver Esa es la tarea De nosotros ¿No? ¿De quién más es tarea? De la sociedad Y ahí más De la casa ¿Ya? ¿Ya? Entonces ¿Qué cosa es la educación? ¿Educación es igual Que pedagogía? ¿No? ¿Es igual o no? No es igual ¿No? Una cosa es pedagogía Y otra cosa ¿Qué cosa es? Educación ¿Ya? ¿Quién estudia A la educación? O sea Si acá hay un problema Un problema X Y un problema Y Y Es un problema No pone acá Aplica el método científico Y una vez que aplica El método científico Acá ¿Qué cosa hay? Un nuevo conocimiento Y ese nuevo conocimiento Se convierte en qué cosa Es teoría Y esa teoría Es parte de qué De la pedagogía O sea Todo lo que estudia acá O todo lo que sucede En el campo de la educación Y es aplicado El método científico Para construir Un nuevo conocimiento Y ese conocimiento Llega a ser parte De la pedagogía Es porque nosotros Nos pueden dar Nuevas luces De cómo actuar Ante determinados problemas O sea Si yo soy un docente Y veo que Voy a actuar En un determinado Contexto educativo ¿Yo puedo hacer uso de qué? ¿Puedo hacer uso De la pedagogía? Claro Porque ya me ha dado la vista Porque ya lo he trabajado Ya está investigado Ya está demostrado Yo puedo utilizar Esas teorías ¿No? En contextos iguales O en contextos parecidos La pregunta es ¿Quiénes utilizan La pedagogía? ¿Quiénes utilizan Esas teorías? ¿O quiénes las deberían utilizar? ¿Ah? ¿Quiénes deberían utilizar? El docente El docente ¿Y qué pasa cuando un docente Se mete acá Sin conocer eso? ¿Cómo se llama eso? Porque miren El que se mete acá Y sabe lo que está haciendo Porque tiene Como sustento El fundamento Científico De la pedagogía Que estaría ¿Dónde? Aquí ¿Dónde? En la educación Formada ¿Está bien? Y por eso ¿Quiénes deben estar? Los profesionales De la educación ¿Ya? Ahora Quien se mete A cálculo educativo Pero no tiene Sustento científico De lo que hace Porque desconoce La pedagogía ¿En qué campo De la educación De salir? Aquí ¿Dónde salía? En la Educación Informada Y aquí Habría que ver Con mucho detalle ¿Quiénes son los Que se mete en este campo? Podría estar Utilizando el conocimiento Científico O no utilizar El conocimiento científico Entonces ahí Te daría un poco A la duda Pero Si Tiene que ver Conocimiento científico De la cosa Que hacemos Es aquí En la educación Formada Por eso Que aquí No se deja Dejar a nadie Que no conozca El tema ¿Qué cosa? Pedagógico Entonces acá La pedagogía Cuando ingresa Al campo De la educación ¿De qué se convierte? Miren acá O sea yo Me empapo Del conocimiento científico Y yo digo A ver Voy a hacer el ejemplo Yo voy a entrar Acá Al campo De la educación Y el alumno Tiene que aprender De su Contexto social Y de su cultura A través De los De lenguajes De sus símbolos Y también De sus creencias Y de sus costumbres ¿Quién dice eso? Que el hombre Aprende En interacción Con su contexto Y con su cultura ¿Quién dice eso? Hay un autor ¿Cómo se llama ese autor? Vigoso Ya está Lo bigote Ya estudiado Lo que está Y el amigo ¿Qué cosa? Una teoría Yo me quedo Aprenderla Y a mí Las cosas Las recomendaciones O las estrategias Que bigote Lo dice Cuando yo entro Acá Y aplico Esas estrategias O esas actividades Que bigote Me dice ¿Qué estoy utilizando? Estoy utilizando ¿Qué cosa? La pedagogía En el campo De la educación Y cuando ya Se ve en la educación ¿En qué se convierte La pedagogía? Se convierte En práctica ¿Qué práctica es? No Práctica Pero Cuidado La educación Es un proceso Social y cultural No es necesario Ser profesor Para educar Un padre De familia Y letrado No sabe leer No sabe ser difícil ¿Puede educar? A su hijo No puede educar Pero lo educar De manera ¿Qué cosa? Formal No formal O informal Informal Y de repente Lo puede estar educando bien Miren No conociendo A mi go Y a mi Ayeta Lo puede estar educando bien ¿Por qué? Porque utiliza ¿Qué cosa? Conocimiento Espino Pero a ella Sí se le puede permitir Eso ¿A quién no se le puede permitir Eso? Al profesional De la educación Es imposible Es imposible Es imposible Que alguien Se venga acá Y se le pregunte ¿Qué estás haciendo? Y me diga No sé Yo quería Tu sesión de aprendizaje Tu planificación Está bajo los postulados O bajo las Los axiomas o teorías De quién De qué autor Quién me tendría que contestar Eso con un fundamento científico ¿Sabe quién? El profesor Bien Pero nosotros Muchos años Se ha olvidado De esto Se ha olvidado De la universidad Y ustedes saben Que cuando no sale De la universidad Si no repasa esto En el día a día El conocimiento científico ¿Qué pasa? Se me va a olvidar Y como estoy acá Me acostumbro Solamente En qué cosa Ya no aplicarle Conocimiento científico Sino En qué cosa El conocimiento Empírico Entonces cuando se le pregunta Profesor ¿Con qué teorías Estaba? ¿Cierto? Pues simplemente El profesor No puede contestar Pero mucho de lo que Hace Es bueno ¿Por qué? Porque se deja llevar ¿Por qué? Por la experiencia Entonces no digamos Que el conocimiento Empírico Es mal Al contrario Si el conocimiento Empírico No habría ciencia ¿Se dan cuenta? Pero aquí Nosotros Que somos Conocionarios Tenemos que utilizar Conocimiento científico Ya está Concluimos esta parte Entonces ¿Qué cosa es la pedagogía? Es la ciencia Que estudia aquí A la educación ¿Y para qué la estudia? ¿Para qué la estudia? Para mejorarla Para perfeccionarla ¿A través de qué? De la investigación Permanente Y la producción De nuevos conocimientos Es decir De nuevas teorías ¿No? ¿Qué cosa es la educación? La educación ¿Qué cosa es? Es un proceso Social y cultural ¿Cierto? Que tiene desfiles Ah, miren La educación Tiene desfiles muy caros Uno cuál es Uno es La Uno de ellos Es la innovación Otra es la transmisión A ver Se transmite la cultura Se la innova Y la otra es A ver ¿Quién me ayuda? ¿Me olvidó? ¿Para qué? ¿Para qué? Se educa Para transmitir ¿Qué cosa? La cultura De generación De generación ¿Para qué más Se educa? Para transformar ¿Ya? ¿Para transformar Que no se? La sociedad Perfecto ¿Para la transformación De quién? De la sociedad De el mismo Y de la sociedad ¿No? ¿Y la otra ¿Para qué se Para qué se Desarrolló la educación? Para innovar ¿Para innovar ¿Para innovar La educación?